José Le Ferré no corre para bajar de tiempo. Para él el cronómetro y la distancia es lo de menos. De hecho, el Maratón Divina Pastora Valencia puede suponer solo un pequeño trayecto en su kilométrico viaje. José Le es padre de María, una niña de 13 años que padece una enfermedad rara, de la que se conoce muy poco. Bueno, el síndrome de Rett es una enfermedad genética altamente incapacitante. Se produce solamente en niñas. Son niñas que nacen bien y cuando tienen aproximadamente un año y medio, más o menos, pues dejan de evolucionar y sufren una regresión muy importante. A partir de ese momento, poco a poco dejó de andar, dejó de coger cosas con las manos. Nos alarmamos muchísimo, quizá con diferencia de la etapa más dura de mi vida. Bueno, pues un día por casualidad me salí a correr con ella. Yo hago deporte desde hace muchísimos años. Durante ese tiempo ella sonreía, igual que la debemos sonreír ahora, y yo creo que eso no se puede pagar nunca. Los niños discapacitados existen, ¿no? Están ahí. Y aunque no los veamos, están ahí. Y hay que hacer cosas por y para ellos, ¿no? Lo haría que aceptaras esta camiseta. Lo haré y muy a gusto. Como regalo y, bueno, porque de alguna manera, detrás del carro de María hay mucha gente y ahora también estás tú. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Te has planteado también salir a correr o tú prefieras esperar? No, yo salgo a correr también. Evidentemente, empujando el carro de momento no, porque parece que no, pero empujar el carro cuesta mucho también físicamente. Y la verdad es que, bueno, él lo hace y la verdad es que lo miro. Nuestro valiente anónimo de hoy podría haber debutado en el Maratón Divina Pastora Valencia hace dos años, pero su otra gran afición, los toros, retrasaron el debut. Juanjo, ¿me cuentas qué es lo que te pasó? Sí, pues en el 2010, en las fiestas de los toros de Puzol, recortando un toro, pues me salió por delante el toro y en los palos, en el cadafal, me cogió y me pilló una cornada y me arrancó la femoral. ¿Estuviste muy grave? Sí, sí, te vi por mi vida y estuve en estado crítico durante bastante tiempo. ¿Y los amigos cómo vivisteis todo esto? Mal. Nosotros pensábamos que se morías. Fueron momentos que pasamos todos mucho miedo, hasta que llegó Juanjo a la ambulancia, estaba perdiendo mucha sangre. Él lo único que decía es que quería correr un maratón y dice, tío, estás loco. No, nunca pensé que no volvería a correr. Los médicos ya me dijeron que por mis aptitudes físicas sí que estaba fuerte y que me recuperaría bien. En tres meses yo ya estaba corriendo. Le di dos vueltas a la pista y nada, el hombre más feliz del mundo, porque claro, de verte en casa amputado a verte corriendo, a mi ritmo, pero yo corrí. He sabido superar lo que me ha ocurrido, que ha sido una desgracia, pero bueno, que estas cosas ocurren y lo importante es superarlo. Correr delante de un toro ya no, ¿verdad? No, no. Yo ahora los toros desde aquí, desde la barrera. Los atletas populares contamos los maratones como si fueran galones, porque nos hemos esforzado tanto en cada uno de ellos que el número lo prueba y nos lo recuerda. Hoy he quedado con Sonia Napolitano, una valiente maratoniana con unos números impresionantes. 161 maratones y a sus 63 años entrena para seguir sumando. ¿Cómo es Sonia? Una mezcla de timidez y de mucha constancia. Te pones a correr con ella pensando que, bueno, que va a ser muy fácil y al cabo de unos cuantos kilómetros te das cuenta de que, aunque quieras, es difícil seguirla. ¿Y cómo te motivas? ¿De dónde sacas fuerzas para todos los días seguir intentándolo? Lo haces y ya está. Tú eres corredor, tú lo sabes. Tú estás diciendo, mañana no voy a correr, y mañana estás corriendo. Y cuando lo haces, te sientes bien. Sí, dale más energía cuando corres y cuando no corres. Tu acento te delata que tú no eres de allí. No, soy inglesa. ¿Y te gusta Valencia? Valencia es una buena ciudad para correr. Estupendo, tiene buen clima, tiene el río para entrenar, tiene la playa. Si ya hay pocas mujeres en competiciones tan duras como el maratón, de la edad de Sonia, aún son muchas menos. De nuevo, los números hacen de Sonia a alguien muy especial, aunque no hace nada especial por serlo. ¿Te veré en la maratón Divina Pastora de Valencia? Sí, desde los 85 años he hecho toros hasta ahora y estoy fija, seguro. Estoy fija en Valencia. Julián llegó a pesar 159 kilos. Su peso le impedía hacer una vida normal. Hasta las tareas más cotidianas, como atarse las zapatillas o sujetar un bebé en brazos, suponían un problema y un riesgo. Este valiente creía que el quirófano era su única salida hasta que empezó a correr. Con dieta y ejercicio, y mucho esfuerzo y constancia, ha sido capaz de perder 60 kilos en poco más de un año. Ahora, con la cifra récord que alcanzó sobre la báscula, quiere batir otro tipo de récords, terminar la maratón Divina Pastora Valencia. Oye, Julián, pues te veo bien, ¿eh? De forma, cabanas o qué, son 42 kilómetros, ¿eh? Sí, aunque peso 105 kilos ahora, con el entrenamiento bajaré un poco más de peso y físicamente me encuentro muy, muy fuerte y siguiendo el planning de entreno, genial. Oye, ¿y tu gente qué te dice? ¿Estás loco o qué? Sí, un poquito, un poquito, un poquito. La verdad es que pasar de un sofá a una zapatilla es un cambio muy bestial, muy bestial. Incluso todo el mundo dice, es que ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Te vas a hacer daño? ¿Te vas a romper? Si mentalmente estás dispuesto a acabarla, la acabas. ¿Y por qué has elegido Valencia para debutar en tu primera maratón? Pues mira, tuve la fortuna de conocer a gente de amigos míos valencianos que me hicieron explotar a nivel de atletismo, empezar a correr, y yo hice el año pasado la 10-Cada aquí de Valencia, la verdad es que me la pasé genial. Sé que va a ser algo especial, mucho más especial todavía y necesito que la gente apoye y que anime y seguro que todo lo conseguimos, solamente queda eso, motivarnos a todos y seguid. Pues seguro, seguro. Venga chicos, que tenemos que darnos prisa, que tenemos que ir al cole, ¿ya habéis terminado? ¿Sí? ¿Encarna? Hola Xavi, buenos días. Pues ahora no me voy a ir. Vale, vale, te llamo después. Esta es Encarna, siempre está corriendo con o sin zapatillas. Entre la familia y el trabajo casi no le queda tiempo libre, aunque el tiempo solo es el rival a batir para los corredores y Encarna lo tiene contra las cuerdas, saca tiempo para todo. Espero que también le quede algo para mí. ¿Encarna? ¿Xavi? Bueno, vamos a poder quedar por fin. Hola, pues mira, ahora mismo no puedo porque voy hacia el trabajo, pero bueno, llevo el manos libres y podemos hablar. Oye, ¿y cómo te las apañas para llegar a todo? Sacrifico tiempo de donde puedo para entrenar. Por lo menos tres veces a la semana o cuatro, una horita sí que encuentro para mí. Muchas veces sí me cuesta, muchas veces sí me cuesta salir porque mis hijos quieren mucho de mí todavía. Muchas mamás o papás me entenderán, es la casa, son los hijos, son tantas cosas. Conmigo no valen las excusas. Yo soy disciplinada para correr y no me sirven las excusas. Oye, no lo menos carna por fin. Oye, ¡Qué nada de ver! Bueno, venga, va, que no es tiempo para hablar, es tiempo para correr. Bueno, Xavi, ahora tenemos tiempo para hablar, ¿no? Ahora el que se ha quedado sin tiempo para reportar que soy yo. Si quieres, nos vemos el 18 de noviembre, ¿vale? De acuerdo. ¿Por qué corro? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿De qué sirven los madrugones, los sofocones, el frío invernal, los entrenamientos bajo la lluvia o el estrés de sacar tiempo de donde no lo tienes? ¿En serio? ¿Vale la pena? Pues sí, lo vale. Hola, soy Xavi, periodista y atleta popular. Corro desde hace muchos años, pero de manera más intensa desde que cumplí los 40. Hay quien celebra esta fecha tan señalada con una fiesta, hay quien se deprime, y a mí directamente me dio por intentar batir mis marcas personales. Voy a hacer la de la maratón. Vale, vale, hasta el final, hasta el final. Venga, vamos, venga, venga. El culpable de esta locura, porque en mi reto hay mucho de locura, fue Alex, mi hermano y entrenador, más lo segundo que lo primero en los últimos meses, la verdad. Él fue quien me animó a intentarlo, y por eso su regalo de cumpleaños, entrenarme para bajar de 2 horas 44 minutos y 41 segundos, que conseguí hace 7 años. No va a ser nada fácil, pero me voy a dejar el alma en intentarlo, y para conseguirlo necesito ayuda. Los problemas físicos que arrastro, seguramente producto de la edad y también de los excesos que hacemos los maratonianos, son los que más me hacen dudar sobre si conseguiré o no mi reto. Tanto kilómetro acaba pasando factura, y el dolor aparece muchas veces, pero quien algo quiere, algo le cuesta, y hacer realidad un sueño, bien vale un poco de sacrificio. Mi historia solo es una entre las miles que se producen en cada maratón. Hemos visto algunas impresionantes, ejemplos de cultura del esfuerzo. Mi propósito era que las conocierais para ver si os animabais también a correr, porque ya hemos visto que las excusas de unos son motivaciones para otros. Ni el peso, ni la edad, ni siquiera la discapacidad pueden frenar a un maratoniano. Nos vemos en La Meta, el 18 de noviembre.